Un niño de tan solo seis años de edad se está recuperando en el hospital a esta hora de la noche tras recibir un disparo en la zona norte de Milwaukee. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saluda Miguel Ramírez. Y yo soy Alejandra Palacios. Según la policía, el incidente ocurrió después de las nueve de la noche del martes cerca de las calles 38 y Roar. La policía no nos ha dicho cómo ocurrió el tiroteo, pero dicen que fue impactado por una bala perdida y se espera que sobreviva. Los habitantes de la zona dicen que los tiroteos registrados en sus alrededores o alrededores se han convertido trágicamente en algo demasiado habitual. Hoy es constantemente las sirenas. No les prestas atención porque se están convirtiendo en parte de tu vida diaria. Eso es lo preocupante. El hijo de alguien está siendo herido por las balas. No tiene sentido. La policía de Milwaukee dice que sigue buscando sospechosos desconocidos. Se pide a cualquier persona con información que se ponga en contacto con la policía. Si desea permanecer en el anonimato, puede contactarse con Crime Stoppers al 414-224-TIPS. Gracias. Gracias.